Tienes que mamar el huevo primero, ¿oyeron? El huevo me lo tienen que mamar primero para que eso pase. Se la calan. Esta fue la respuesta que me dio el alcalde de Simón Rodríguez, Ernesto Paracaima, cuando le sugerí que en el municipio Varina, del mismo estado, se le había acabado la concesión a la empresa Fospuca. ¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo me le pongo? Comencemos, brother, como todos los días, enterándonos de más vainas, chicos, que lo que hacen es para los pelos. Comencemos también invitándote cordial, amable y respetuosamente a que te suscribas por aquí, por aquí, sí, por aquí debajo de un botón que es rojo. En este que inicia, mi compadre, no tiene pérdida, mi compadre, rojo dice suscríbete, luego activa la campanita, me regalas un like si no hay mucha molestia, comparte, comparte con todos y todas tus amigos, un retweet, un compartido, como quieras, me ayudaría muchísimo. Como te comentaba, todos los días enterándonos de vainas que, coño, chicos, ponen los pelos de punto, vainas que, sin lugar a dudas, no tienen razón de ser, no deberían simple y llanamente haber sucedido. Vamos a pasar con un primer video de estos videos que están rodando ahora por muchísimos, por montones, se aplicó la viralidad de lo negativo. Ya entenderás, arrancamos con el video. Pues bueno, aquí tenemos otra ollita, este video está un poco cortado, recortado, saber cómo están las cosas. Fíjate, antes de entrar, antes de seguir con esto, yo hice un comentario sobre los profesores. No sé qué dije al respecto de los profesores, que aparentemente se malinterpretó, se tergiversó y armaron un pedo por esa vaina que yo tengo 50 años trabajando, que yo también, mira, 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 si estábamos hablando de los profesores pervertidos, de los enfermos, los comentarios estaban justamente direccionados hacia esa, hacia esa pedazo de mierda de la sociedad. A ellos, eran ellos, compadre. Entonces, yo no dije, todos los profesores de todo el mundo son unos platos de mierda. Yo no dije eso. Yo estaba hablando de una clase de personas que lamentablemente era un profesor. También hay en Barquisimeto un caso de otro profesor. Su carrera es educación, profesor, ¿no? No por yo decir que él es profesor, estoy generalizando. La gente está delicadita, compadre. Pero conmigo. Porque Guaidó le mete la mano en el bolsillo, se le roba un poco a reales y no le dice un coño de madre, salen para la marcha de él. Nicolás Maduro le mete el huevo y le mete media lagrimogena y no le dicen nada. Van y le chupan el bono. El pedo es conmigo, el pedo es conmigo, pero está bien, vamos a aclararlo. Que en ningún momento yo me fui contra los profesores, quede bien claro. En Barquisimeto se dio otra situación de un profesor, mira la vaina, raspa a una alumna, la pone cero cero, la niña pues se siente mal y él la consuela. Una forma de consuelo bastante indecorosa, a mi padre. Yo lo veo agarrando a mi hija, así le mato, le meto un solo coñazo en esa cara y listo. Pues yo no mando a mi hija para el colegio para que me la estén sobando y mazuqueando ni mariconeas extrañas. Va a estudiar compadre, si raspó, bueno. Ya en la casa le pondremos los correctivos y las mariqueras y le aplicamos un poquito más para que aprenda. Pero ningún mamagüeva me va a estar sobando la hija mía como si fuera un mandú. Eso tampoco, yo estudié educación, yo vi varios semestres de educación y en ninguna parte, recuerdo que te dijeran, raspa a las alumnas para que después la estén mazuqueando. Ningún profesor ni me mazuqueó a mí ni mazuqueó a mi compañera. Entonces, normal no es. Cada quien tiene su técnica, son cuestionables. Bastante cuestionables esas técnicas. Ahora sí, el video en cuestión, que me sube, que se me sube compadre, que se me sube. El video en cuestión que acabamos de ver es otro indecoroso de mierda. No sé qué carrera tendrá. Lo mejor es no hablar de las carreras, chicos. La autocensura impuesta, no es huevo, no. Él decidió, pues, sacarse el huevo y mostrárselo a una carajita. Chicos, ¿de dónde está saliendo tanta gente? ¿De dónde está saliendo tanta gente mierda, vale? Lo peor, lo peor es lo que te digo, es lo que te digo. El que hace y te recuerda que te lo dije hace unos días. Aquí falta mucho que contar en este. Y, pues, bueno, a nuestras manos han llegado una serie de audios. Una serie de audios que preocupan. Preocupan seriamente porque no solamente la pérdida de valores está en ciertos personajes. Aparentemente abunda la pérdida de valores, pero peor que la justificación de actos ilegales. Ilegales. Vamos a pasar con estos audios y espero. No me va a salir el tiro por la culata como últimamente. Vámonos con los audios. Sí. En la barriga, en el cuello. Es importante señalar que estoy poniendo lo que puedo de los audios. Estos son unas conversaciones de supuestamente unas vecinas. ¿Una vecina? Ya vas ahí entendiendo sobre la marcha de que por qué me sorprenden tanto estos audios. ¿Por qué considero que necesito que alguien más lo escuche? A ver si solo yo soy el subnormal que les parece esta mierda. Como que si fuera de película, ¿saben? Una película inquietante. Una película desesperante. Una película incómoda. Entonces, va este suavecito. Este suavecito, especialmente por los cortes que él le realicé. Pues les digo, estas son vecinas de los afectados respecto al caso del estado Carabobo. Un caso en el que sigo diciendo le falta mucho. Un caso que le falta demasiado. Pero con cada día que pasa, venimos conociendo más detalles. Muchos peores y mucho más escabrosos. Vamos a pasar con el próximo audio. No, Coromoto, ella no era una loca. Eso es mentira. Le pasa que la gente inventa mucho. Ella tomaba. Tomaba normal así, con todos ahí. Se ponía a tomar y broma. Pero lo que pasa es que ella vivió con el papá de ese carajito, ¿ves? Entonces, ellos se habían separado ya. Y el carajito siempre iba para la casa de ella. Pero ella, cuando tomaba, ella llegó y se puso a pegarse a ese carajito. Entonces, ese carajito, imagínate, estaba encucado con ella. Una tipa de treinta y pico de años. Entonces, el domingo ya estaban tomando. Cerca de la casa de ella, como a tres, cuatro casas. Aquí otro primo de ella. Y entonces, ella estaba como enamorado. Y el carajito, imagínate, la muerte, estaba tomada, drogada o qué sé yo. Y ella acostó a la niña, en vez de tenerla ahí. Porque el primo le estaba diciendo, acuesta a la niña aquí. Y ella fue y la acostó en la casa y la dejó allá. Y se fue y se puso a beber y dejó a la niña. Y ella vio al chamo que estaba acostado en el mueble dormido. Porque ella dice que ya no se imaginaba que él iba a hacer eso. Y cuando entra a las cuatro y media de la mañana. Y empieza a gritar buscando a la niña. Y empezaron los muchachos a revisar, a buscar. Y la había tirado atrás de la casa en el pozo. ¿Me entiendes? Pero no es que ella era una loca. Sí, claro, loca. Porque todo el mundo, claro. Porque cualquiera lo decimos. Ah, porque estaba tomando y dejó a la niña sola. Pero no se imaginó por qué carajito le iba a hacer eso. Pero ella también, ¿cómo se ocurre? Está dándole culo a un muchacho. Que ese carajito, creo que no tiene ni los quince años cumplido. No, chama y... O sea, imagínate, soy demasiado feo, marica. Ok, fíjate. Fíjate la vaina, no, fíjate la vaina. Estas son las vecinas justificando lo injustificable. La gente dice que ella era una loca, pero no es una loca. Tira un carajito menor de edad. Adicional a esto, estaba con otro... Pero es importante también, ¿no? El tema, lo que antecede a esto. El carajito que se estaba tirando menor de edad era el hijo de su ex marido. Una huevona de joya, mi compadre. Se culió toda la familia. Se culió el papá, se culió al hijo del marido. Y luego, luego, aún con esta relación abierta, va y se busca un enamorado. Una huevona, está cuerdita, compadre. Si crea un emprendimiento, seguramente en Venezuela le compran un coñazo de cordura de esa. Porque, pues, ya tú ves, ¿no? Cómo justifica la huevona, está cuerdita. Chicos, mira, no vas a pretender... Es arrecho, compadre, es arrecho. Le estás poniendo cacho al carajito. ¿Y qué pretendes tú? Que él va a estar feliz. Va a estar feliz. Y va y le dejas en casa a la niña. Chicos, esto es una locura. Pero le estás poniendo cacho, le estás poniendo cacho y le das a entrar en tu casa. Y de paso le llevas a la hija tuya para que te cuide a la niña. Mientras que tú le pones cacho, una vaina así. O sea, no está loca. No está loca. Vamos a pasar con un próximo audio. Voy a decirlo nuevamente. Yo no estoy justificando las actitudes o lo he hecho por el muchacho, por el carajito, por el mocoso este de mierda. No. Simple y llanamente me estoy apegando a lo que estoy escuchando en estos audios. Y estoy tratando, estoy tratando de ver las cosas desde el punto de vista en que lo están exponiendo esto, ¿no? Me están diciendo, no es loca, pero se acuesta con un niño de 14 años, de 15 años. No es loca. Pero aún estando con este niño de 14 años, tiene otro amorío. No es loca, pero está mamando caña a altas horas de la noche. Y va y deja a su hija sola, sola. Con un desconocido. Bueno, no es loca, no es loca. Pasemos con el próximo audio. No, marica, eso duele demasiado. Eso demasiado, chama. Yo de verdad, yo quería ir, pero no. A mí la prima de ella, que es más amiga mía, ella me llamó. La estaban velando ahí cerca de la virgencita. Y yo, no, chama, yo no voy para allá. Y me pasó, me llamó cuando iban para la funeraria hoy. Y yo, no, marica, yo no voy ahí. Yo no quise ir, chama, eso me tiene muy mal. Eso me duele mucho, me duele demasiado. Sí, ahorita me voy a tomar una pastilla, porque eso me da mucho dolor de cabeza. Ay, no, chama, eso es demasiado desagradable. Y me da mucha cosita, porque, claro, es culpa de ella, ¿verdad? Por haber dejado a esa niña también así sola. Pero ahora, mira, el alcalde que supuestamente le está mandando a una condena a ella, pues, que cadena como perpetua. Y la está pidiendo a grito la tipa que manda en la cárcel de mujeres, en Tocullito, y que la están pidiendo a grito. Marica, esa... Y el tipo ese de Tocorón, supuestamente, que dijo que si no tienen las bolas bien puestas para buscar a ese mamagüevo, que él sí es capaz de salir a buscar a ese mamagüevo. Ese tipo que también está recho, imagínate. Pero yo digo que el alcalde no debería de... Si la quieren tener presa, déjenla ahí, que dure años ahí. Pero que no la pasen para allá, porque igualito es un ser humano también. Y ella no quería que le pasara eso a su hija. ¿Me entiendes? Porque ella no quería. Pero de verdad, chama, no sé qué irá a pasar, de verdad, no sé. Bueno, 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 bueno. Pregunto otra pregunta aquí, con la ignorancia, ¿no? Con ánimos de aprender todos los días, mi compadre. Porque uno esta vaina, si algo hace, es aprender que jodiste. ¿A partir de cuándo es que se aprobó la cadena perpetua en Venezuela? Porque tengo yo entendido la pena máxima en Venezuela. Bajo cualquier circunstancia, son 35 años. 35 años con los atenuantes, las mariqueras, puede extenderse la cadena. O puede que, si es tema político, ahí sí sea cadena perpetua. Pero ya por mandato de la usurpación, ¿no? Nada en las leyes venezolanas. Las leyes venezolanas y los códigos penales establecen condena de 35 años. Es lo último que supe yo. Pido el favor, me corrija algo. Los atenuantes, más la condena, no superan. No existe la cadena perpetua en Venezuela, hasta donde tengo yo entendido. Pero bueno, está bien. Como digo, todos los días uno aprende aquí, compadre. Y cada día uno se entera de más vainas. Quizás modificaron el código desde la Asamblea Nacional Constituyente. Algo tendrían que haber hecho los imbéciles. Fíjate bien, el alcalde la está pidiendo para una supuesta cadena perpetua. Mira cómo se van tergiversando las vainas. Y aún en este punto, la historia principal no aparece por ningún lado. El tema, incluso hubo una versión, hubo una versión, creo que todas las vimos en redes sociales, en la que decían que al muchacho, al implicado, al delincuente de mierda, le decían, coño, vamos a buscar por el pozo. Y él decía, no, 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 no busquen por el pozo, que ya yo busqué por ahí. Este cuento, este cuento junto al cuento de que ellos estaban juntos bebiendo, se perdió, se desapareció. Misteriosamente se está modificando, cambiando absolutamente todo, compadre. Absolutamente todo. Fíjate, esto no es mentira. Desde los penales están pidiendo a gritos, no solo a él, a todos. O sea, esto es una rutina que no cambia, compadre. Esto es una rutina que no cambia. El detalle es, ¿para qué los están pidiendo a gritos? ¿Será para que se sumen a la paga de causas, como hemos venido viendo en el transcurrir de los días, que llevan y reciben a quien sea? Y si paga la causa, pues, pasa tranquilo. ¿O será para darle el carajito de 14 años no va a ir para allá? Eso está claro, ¿no? Él no puede ir para Tucullito ni para las cárceles de adultos de menor de edad. A él le tocará un cepinami, una mariquera de ton correccional de menores. La tipa, la tipa, está comprometidísima, mi compadre. Y es un ser humano, dice. Es un ser humano. Tiene que ver, compadre. Los seres humanos están sujetos a las leyes establecidas en cada territorio. Deben ajustarse a ellas. Si las rompen, deben asumir las consecuencias. Mala leche. Escuché esta última parte del audio, compadre, para cerrar, para que tú veas el detallito. Veo dos cosas. Uno. Él le hizo eso a la niña porque sabía que su mamá la quería. Mi punto de vista. Porque él sabía que para causarle dolor a ella, por no pararle bola a él y estar con otro tipo, esa era la forma en la que se iba a vengar porque él sabía que él llamaba a su hija. Dos. La tipa no acostó a la niña en la cama donde el chamo le decía porque como sabía que se la iban a pegar, así tan sencillo, ella prefirió sacar a la niña de la casa para ella poder estar sola con el tipo. Marica, estoy llena de una impotencia. Entonces esto, supongo, debería justificarla y convertirla en el hecho de una buena madre, ¿no? Como para que su hija no esté frente al acto de... cuando se consume el acto este que ella planificaba. Entonces ella es buena madre. La llevó a su casa y evitó que su hija viera la consumación de un acto. Él la atacó a la niña porque sabía que a su mamá le dolía. Si a su mamá le dolía y sabía que estaba chocando contra el carajito, ¿para qué ella llevó a la niña para allá? O mejor, mejor. La pregunta es que pudiéramos mejor reestructurarla. Si es la casa de ella, la que por obvias razones tenía derecho a estar en esa casa era la niña. ¿Qué coño de la madre ha sido un extraño en esa casa? Chicos, por donde mires el asunto, la mujer tiene responsabilidad. Pero principalmente, luego de escuchar esta versión de que se está reborcando con toda la familia, casi en una orgía incestuosa, debe pagar lo que la ley estipula. Compadre, somos seres humanos y hay seres humanos en las cárceles que no se han comportado y deben estar donde deben estar. Lo grave es cómo los vecinos... Mira, marico, porque yo no estoy ahí en esa urbanización. Yo no estoy ahí en esa casa. Yo no conozco a los afectados, ni de vista, ni de ser, nada. Y a mí este caso me afectó bastante. Desde el principio, desde el principio que me enteré de esta huevonada, me afectó bastante el caso. Lo grave es ver, lo grave es ver, cómo personas muy cercanas al caso y a los implicados justifican y pretenden normalizar un hecho que sencillamente no tiene nombre. Yo le llamo logros de la revolución. No hay para dónde coger, compadre. ¡Con eso! Gente chavista, vale, gente chavista, que sencillamente tienen que hacer callado, que la cagaron. La cagaron y acuérdense que no hay papel para que se limpien ese culo, cuerda de cabrones. Nos vemos en el próximo video, mi gente. Hasta la próxima. ¡Madura, coño, es tu madre! ¡Madura, coño, es tu madre!